El que sabe, es especialista en estos temas, es nuestro compañero Guillermo Ligerini, que ya lo tenemos del otro lado, vía telefónica, y le agradecemos un montón porque está yendo a buscar a su hijo. Hola Guillermo, ¿cómo estás Mil y Cecilia? Te saludamos. ¿Cómo están chicas? Buen día. Mil gracias por esta deferencia. A ver, ponenos un poquito, contanos, ¿qué es estas idas y vueltas? Bueno, un capítulo más en esta saga que tiene que ver con lo que ya viene ocurriendo en la toma masiva y la ocupación en el barrio de la Movediza. En realidad ya viene, bueno, data del febrero del 2023, cuando empezó la primera ocupación y después se multiplicó de tal manera que se ha complejizado el asunto de una forma exponencial y que de alguna manera los actores, tanto políticos como judiciales, no saben cómo salir de este rato lladero. Sí, en concreto, la novedad tiene que ver con que, como bien referías vos, Cecilia, ayer se notificaba la resolución de Cámara de Azul, la Cámara de Operaciones Azul, donde los tres camaristas, por unanimidad, ratificaban lo que oportunamente habían dicho de lo que tiene que ver con el desalojo, ¿no? Y hacerlo de forma inmediata, sin más suaves dilaciones, interpretando que la aplicación, o mejor dicho, llamado recurso de queja que había presentado la defensa oficial no tenía efectos suspensivos y, por lo tanto, había que efectivizar el desalojo independientemente de lo que debiera resolver el tema de fondo, que es lo que está justamente en manos del Tribunal de Laxada, que es el Tribunal de Castación. Efectivamente, la novedad que tiene el día de hoy es que hoy recibe una notificación, el juez de garantías, como dice vos, después de primera instancia, el doctor José Alberto Moragas, que desde Cámara, desde Castación le están diciendo que no aplique la resolución que le está diciendo Cámara de Azul, hasta tanto Castación resuelva, ¿no? Una cuestión de competencia le está diciendo que hasta que la Castación no resuelva el tema de fondo, no podrá efectivizarse el desalojo compulsivo. Por lo tanto, si sigue la dilación y se sigue tirando, digamos, las definiciones... O sea, ¿cuál sería el tema de fondo? Exactamente. No te escuchaba. ¿Cómo? ¿Cuál sería el tema de fondo? Y si hasta que no se resuelva el tema de fondo, ¿cuál sería? El tema de fondo es evaluar cómo se va a efectivizar el desalojo, si hay margen o no de negociación, como lo plantea la defensa oficial, en cuanto a la posibilidad de darle alguna respuesta habitacional, por lo menos a los sectores más vulnerables que están comprendidos dentro de lo que son los ocupan, ¿no? Que están ahí ocupando un lugar que no les pertenece, clasestinamente, y que, bueno, se han detectado tal vez los censos oportunamente realizados, que hay gente que requeriría una atención de los en lo que refiere a una solución habitacional, teniendo en cuenta que, si una vez que se efectivice el desalojo, ¿cómo se va, además de lo que representa la logística en cuestión a la hora de... Claro. ¿Y quién...? ¿Qué va a hacer con esa gente cuando se retire de ese...? Claro. ¿Y quién debería hacerse cargo de, bueno, brindarle a los más vulnerables? Obviamente no debe ser a todos. ¿Quién se tiene que hacer cargo de brindarle un lugar, un espacio, una vivienda, los medios necesarios? ¿Quién sería? ¿El municipio, provincia, nación? ¿Quién tendría que hacerse cargo? Esa es la gran pregunta, Cecilia, ¿no? El Estado en general, digamos, y cuando hablan del Estado, y por lo menos lo que marca también incluso la resolución de ayer de la Cámara de Apelaciones y ahora ratifica casación, tiene que ver con que el Estado, bueno, o sea, municipio, provincia y nación deberán arbitrar, así lo dice casi textualmente, las medidas necesarias como para darle respuestas habitacionales. Ahora, bueno, después está el debate político, ¿no? Cómo se hace ese cargo de esa respuesta y qué nivel de respuesta tiene cada uno de estos estamentos del Estado, ¿no? Entiendo que el municipio tendrá sus limitaciones presupuestarias. Obviamente, la provincia sería lo propio, ni para la ordenación, incluso con este nuevo gobierno nacional que también tiene una ideología bien marcada con respecto a lo que puede o no puede hacer un Estado nacional. Bueno, la verdad, un capítulo más. Guillermo, no te queremos demorar más, pero sí agradecerte esta deferencia, porque sabemos que estás con cuestiones familiares propias de un buen padre, así que te agradecemos un montón. Acá estamos en la puerta del jardín. No, no, pero simplemente a contar eso, que lo único que está pasando ahora es que se tira, digamos, ¿no? La agonía, entre comillas, de lo que viene con una resolución que en definitiva, a más tardar, entiendo yo, y esto es una especulación, no es información, pero entiendo que a más tardar, en 40 días, casación debe expedirse con respecto a, bueno, que si se hace un desalojo, cómo se va a hacer, bajo qué características, y a partir de eso, después también, qué resoluciones o qué soluciones tendrá el Estado a través, como te decía, de distintos estamentos, municipios, municipal, estatal, provincial y nacional, para dar respuesta a esta demanda, ¿no? Es un conflicto social de magnitudes, efectivamente, que se dejó crecer de una manera, bueno, reitero, exponencial, se ha complejizado mucho más. Bueno, situación que preocupa, que indigna también a muchísimos vecinos, pero con el agravante de que en el día de ayer, y lo compartíamos, la usina también volvió nuevamente a cortar el suministro ilegal de luz al cual ellos estaban accediendo. Así que una problemática que se complejiza. Sí, con toda la inseguridad y los beneficios para la usina que eso genera. Inseguridad también va hasta para los propios Ocupa, ¿no? De tener conexiones clandestinas, y esto se ocurre cada, bueno, prácticamente una vez por semana, ¿no? Se está realizando esto. Y ni que hablar de crecimiento también incluso de las construcciones, ¿no? Con cimientos ya evidenciados en algunos sectores de desocupación, con lo que representa, y con el derecho que le asiste también al denunciante de la familia Mauro, que es la que está reclamando por su macizo. Por lo tanto, estamos hablando de un tema, bueno, que hace ya más de un año que no se le encuentra una salida, y que reitero, a partir de su crecimiento también por esta desidia de todos los actores, sino yo, de lo judicial y de lo político, ha terminado en esta cuestión ahora que no se sabe cómo sale. Ahora, Guillermo, ¿sigue estando este predio incorporado al RENAVAP, que entre gallos y medianoches se metió ahí como por la ventana el registro para gente vulnerable? ¿Sigue estando o no? Bueno, Cecilia, muy bien que lo aclarás, porque eso tal vez sería justamente lo que vos me preguntaba sobre el tema de fondo. Ahí está también una discusión, ¿no? Que más la jurídica es lo político. En ese momento el jugador de garantía no había aplicado el desalojo porque había aparecido una resolución del Gobierno Nacional, del anterior Gobierno, y ratificado ahora por este, el actual, en cuanto que había sido incorporado por RENAVAP. Esto es que estaba sujeto al predio a una expropiación y una organización. Bueno, eso es justamente el tema de fondo, lo que en su momento, bueno, lo que resolvió ayer, y lo vamos a conocer, de la Cámara de Azul, tenía que ver con con insistir que declarar inconstitucional esta resolución nacional. Claro, ¿qué es? A ver, Guillermo... No es ahora que casación sea la que resuelva, entonces, en definitiva, si es inconstitucional o no, esa resolución ministerial que tomó el Gobierno Nacional. Claro, recordemos que se ingresa al RENAVAP, al registro de tierras para personas que están en vulnerabilidad, de forma casi rozando la ilegalidad porque ya había terminado el mandato de las funcionarias que lo incorpora. Pero, para sorpresa, el Gobierno actual lo da como que continúe en el RENAVAP. Por eso, el enojo también del dueño de las tierras con el Gobierno actual. Sí, sí, que justamente, si hay algo que tiene el Gobierno actual, que es pregonar sobre todo lo que tiene con la defensa de la propiedad privada, ¿no? Y, bueno, un funcionario de este Gobierno ha ratificado, está hablando de Sebastián Pareja, que está a cargo de esta dirección del suelo urbano y hábitat, quien fue el que ratificó esa decisión de Nación, ¿no? Y, por lo tanto, como bien señalábamos, es lo que está en discusión en definitiva y por eso se fecha tanto la asociación política con lo judicial, ¿no? Porque, evidentemente, la justicia a veces no puede resolver o actuar porque apareció esta resolución política que sobrepasa, digamos, o supera cualquier decisión judicial que se podría tomar porque, evidentemente, hay una decisión política que quería incorporarlo como un previo sujeto de la urbanización. Yo coincido en que ha sido, incluso en el Gobierno anterior y ahora realizado por el actual, que es todo agarrado, estomado con pinzas, digamos, muy forzado porque, evidentemente, la ley que existe del Renavá no está concentrada dentro de este asentamiento que hace un año y meses que está. En realidad, esta ley del Renavá hablaba de asentamientos de hace muchos años atrás. Bueno, ya para despedirte y lo dejo así, ¿alguna vez nos enteraremos quién está detrás de estas tomas? Más allá de la necesidad de mucha gente, porque, a ver, ¿qué se ponen todos de acuerdo? Un día dice, vamos a tal lugar todos juntos en el mismo momento, ¿alguien los organiza? Ah, debe haber, por supuesto, algunos que fogonean y motorizan esas ocupaciones y después, por supuesto, se suman a esos que, evidentemente, hay necesidades y la cosa que marcaba el censo en su momento relevado por la propia universidad, da cuenta de que esta gente está necesitada de estas cuestiones. Después, por supuesto, está la valoración y la mirada de cada uno de decir, bueno, si no tienes una casa, vas a ocupar el lugar que pertenece o no, bueno, son discusiones de la sociedad que se están dando, obviamente, y con el equipo más toda la postura. Exactamente. Guillermo, te agradecemos muchísimo este contacto aquí con Plataforma Magazine. Bueno, un gran periodista, director de nuestro diario, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte periodística, y lo molestamos en el ratito que tiene para ocuparse de su familia, y se lo agradezco. Muchísimas gracias. Sí, claro, gracias por estar en la zona. Un abrazo. Chau, chau. Chau. Guillermo Ligerini.